Desde los diferentes sectores del municipio se han venido tomando una serie de acciones con el fin de garantizar el buen desarrollo de las fiestas del maíz. Dentro de estas medidas se encuentra un plan de contingencia por parte de la Secretaría de Salud. Donde se identifican todos los riesgos, las amenazas, todo lo que hay que identificar que se pueda presentar y mirar que se den las rutas adecuadas en atención si se llega a presentar algún accidente, algún herido. Y poderse atender de forma inmediata y como lo dicen los protocolos de atención en salud. El municipio va a tener un puesto de mando ubicado acá en la plaza principal. En estos días se va a socializar también toda la ruta, se va a sacar un volante como se hizo el año pasado y avisar al hospital, a urgencias, a bomberos. Esa información ya se la está entregando el comité posteriormente. Pero el puesto de mando unificado va a estar ubicado en el parque principal. De otra parte, la Secretaría de Salud Municipal brinda algunas recomendaciones con relación al consumo de bebidas alcohólicas durante estas festividades. Que no estemos pasando de un lugar a otro para consumir, que por favor eviten el policonsumo, que es el consumo de varios tipos de licor al mismo tiempo. Si están consumiendo aguardiente, consuman solo aguardiente. No pasen luego a arroz, luego a cerveza. O si están consumiendo cerveza, solo tomen cerveza. Que planifiquen la rumba, sepan las personas con quién salen, sobre todo mucho cuidado con los menores de edad. Que sepan y planifiquen con quién van a salir, a qué horas va a ser el regreso a casa. Que si por alguna razón una de las personas que están en el grupo se excede en el consumo de alcohol, no lo dejen solo, lo acompañen hasta el lugar de su residencia. Porque de esta manera podemos prevenir cualquier situación que se pueda presentar y que pueda generar riesgo para las personas. Estas recomendaciones también comprenden el consumo de alimentos. Desde el Comité de Gestión de Fiestas y desde el señor alcalde, pues se planeó que no se va a dejar entrar las hornillas, las personas que vienen de otros lugares, sino que se organizó con personas del mismo municipio para que también se beneficien las personas de Sonzón. Pero estas personas tienen que tener un curso de manipulación de alimentos. Entonces todo lo que se va a manejar en el tema de la feria agroambiental se deben acercar a Sarima. Y quienes necesiten pues algo otro tipo de permiso debe ser con los técnicos de sanidad también del departamento. Ellos son quienes también van a estar revisando que las personas que estén vendiendo alimentos tengan el curso de manipulación de alimentos y cumplan pues como con todos los protocolos que se deben tener cuando se manipulan alimentos. Esto es con el objetivo de que no se nos presenten intoxicaciones por consumo de alimentos. Para poder atender este tipo de situaciones, el Hospital San Juan de Dios de Sonzón pondrá en ejecución una serie de protocolos durante el próximo fin de semana.